Hola, buenas tardes. Es un gusto que esta tarde nos acompañe la profesora Nancy Koromoto Martín Guaregua, que nos va a hablar un poquito de su carrera en la universidad. Pero bueno, no les voy a arruinar la sorpresa, voy a empezar por leerles la semblanza de la profesora. La profesora Nancy estudió la licenciatura en la Universidad de Poitiers, Francia, obtuvo el grado de doctor en nuestra querida Universidad Autónoma Metropolitana, en la unidad de Iztapalapa, en 1988, y realizó dos estancias de investigación, una en Venezuela y otra en España, en los periodos de 1991 al 92 y del 2000 al 2001, respectivamente. La profesora Nancy es profesor titular C, adscrito al área de catálisis del Departamento de Química de la UAMI, desde 1991 hasta el día de hoy. Y fue miembro del Sistema Nacional de Investigadores, con nombramiento de investigador nivel 1 hasta 2010. Tiene perfil PROMED desde 2005, con vigencia hasta 2017. Ha graduado como director de tesis a tres alumnos de posgrado en química. Ha asesorado cuatro alumnos a nivel licenciatura. Ha publicado alrededor de 19 artículos de investigación en revistas de circulación internacional con arbitraje. 24 artículos en memorias de congresos. Y en los últimos cinco años ha publicado tres artículos en los temas de catálisis. Es árbitro de diferentes revistas, incluyendo Catálisis Today, Reaction on Kinetics, Mechanism in Catálisis y Enseñanza en la Ciencia. Ha sido evaluador académico de proyectos CONACYT. Asimismo, ha participado en procesos de evaluación para el Congreso Iberoamericano de Catálisis, CICAT, y la AMIDIC. Y en el ámbito internacional, en CONICET, en Argentina. Fue presidente de la Academia de Catálisis en el periodo de 2011 a 2013. Y es socio de la National American Catalyst Society y de la ACAT. Actualmente es representante de México ante la Federación Iberoamericana de Catálisis. Bienvenida, Nancy. Y gracias por regalarnos parte de tu ocupadísimo tiempo para responder unas preguntas. y que nos cuentes un poquito. Y la primera sería, pues, ¿qué te trajo? ¿Qué te llevó a la UAM? Bueno, buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora que nos estén escuchando a todos. Gracias, Aña, por la presentación. Y bueno, yo llegué a la UAM Iztapalapa de manera, digamos, fortuita. Llegué a estudiar, bueno, iba a estudiar el doctorado y quien fue mi asesor en Francia, cuando llegué yo aquí a México, fue quien me contactó con el doctor Ricardo Gómez para que junto con él pudiéramos hacer un doctorado en Cooperación Francia-México. Y así fue como conocí yo al doctor Ricardo Gómez, que en ese momento era el jefe del Departamento de Química. La UAM no tenía mucho tiempo, esto fue en la década de los 80. Y efectivamente, hablando con Ricardo, enseguida él aceptó la propuesta y entré yo a iniciar el doctorado en Ciencias en el Departamento de Química. Y en el momento que inicié, como yo era extranjera, bueno, soy extranjera, en ese momento no tenía yo nacionalidad mexicana, no tenía derecho a becas, entonces él me propuso una plaza temporal de profesor asistente para que yo entrara y me ayudara con los gastos. Y así entré yo a la UAM, primero como profesor asistente, ya pues posteriormente cuando eché raíces aquí en México, él me abrió la plaza para que entrara yo a la plaza ya de tiempo indeterminado. Y pues aquí sí, esto hace ya más de 30 años que estoy en la UAM, Iztapalapa. Qué bien, ¿no? O sea, eres casi fundadora de nuestra universidad. Casi. Oye, cuéntanos un poquito de cuál es tu principal línea de investigación y bueno, ¿y cómo llegaste a ella? Bueno, trabajo yo en el área de catálisis. He trabajado con catalizadores a base de metales. Ahorita actualmente más que todo es hacia los óxidos metálicos, pero inicialmente era con metales. Era la, digamos que lo que estaba de moda en ese momento, trabajar en catálisis heterogéneo con metales soportados. Sin embargo, analizando todas mis líneas de investigación, con quien siempre he tenido yo familiarización, es con la desactivación de los catalizadores a base de coque. Con eso trabajé en Francia. Después inicialmente también yo trabajé con carbón y actualmente no trabajo especialmente con carbón, pero sí está en algo relacionado, pues bueno, son todas las reacciones de oxidación de hidrocarburos, en donde pues sin querer, pues siempre están los enlaces carbón mezclados con todas las reacciones químicas. Qué interesante, ¿no? Sí, siempre ha sido en catálisis. Catálisis ha sido siempre mi línea y con metales soportados. Sí, además la catálisis es la ciencia de los impacientes, ¿no? Sí, pero curiosamente mucha gente no sabe lo que es la catálisis. Eso nos ha tocado, bueno, yo que he estado en la organización de algunos eventos, siempre que llegamos a algún hotel o los que organizan estos eventos, lo primero que preguntan, ¿y eso qué es? ¿Qué es la catálisis? Porque no está muy enterada, a pesar de que está presente en todo, en todos los procesos, tanto de nuestro cuerpo, de las reacciones químicas, está presente en la catálisis, pero mucha gente no está enterada de qué es la catálisis. Más que todo, lo más común son los convertidores catalíticos y eso, porque es lo que se ve en los periódicos y en las noticias. Oye, y hablando de conocimientos, ¿qué habilidades debería tener un estudiante para ir a trabajar a tu grupo de investigación? Bueno, particularmente en la, bueno, la catálisis es una ciencia multidisciplinaria y tienes que saber química inorgánica, tienes que saber química analítica, tienes que saber físico-química, pero sí, creo que más que todo es esto a la físico-química, porque sobre todo en catálisis heterogénea la parte de absorción es muy importante. Entonces toda esta parte de absorción sobre superficie, que está, bueno, donde tienes que llevar todo tipo de interacciones, este tipo de Van der Waal, tipo este covalente, tipo electrónica, todos estos factores que intervienen en lo que es la activación de un catalizador, pues aquí yo pensaría que más que todo la físico-química. Sin embargo, bueno, con todos los sistemas experimentales en los que nosotros trabajamos, este, tendrías que saber también parte de la analítica por los equipos que utilizamos, porque también tenemos que conocer toda la parte de lo que es el equilibrio químico, todas las partes de interacciones en soluciones, y además, ahorita, actualmente, también tienes que correlacionar toda esta parte experimental que hacemos en catálisis con la parte teórica. Entonces también aquí entran en juego lo que son todos los modelos teóricos, y entonces el alumno que entre, pues sí tiene que por lo menos saber un poquito de química teórica, fisico-química, analítica, inorgánica. Creo que por eso nos llegan muy pocos alumnos, porque tienen que tener conocimiento de todo, y muchos, ahora sí que no quieren saber tanto de todo, sino como que quieren algo mucho más específico nomás. Pero aquí sí necesitamos saber todo en catálisis, para poder llevar un estudio bastante serio, ¿no?, de un sistema catalítico. O sea que, digamos que un estudiante de licenciatura que llegue debería llegar en las últimas etapas de la licenciatura. Lo que pasa es que también, aquí lo podemos dividir por partes, ¿no?, porque nosotros hacemos lo que es un síntesis de catalizadores. En la parte de la síntesis, pues aquí un poquito más es de la inorgánica, un poquito de analítica, un poquito de fisico-química. Luego viene la parte de caracterización. Ahí sí necesita saber mucho fisico-química, mucha parte un poco de cuántica, mucha parte de espectroscopía, para todo lo que es la interpretación de las técnicas de caracterización. Y luego viene toda la parte de evaluación catalítica, que aquí también tienen que saber un poquito de química orgánica y de fisico-química para poderla llevar. Y claro, esto depende de los niveles. Un alumno de licenciatura, pues tendría que ver la parte básica nada más de esto. Y así entraría un estudiante de maestría o de doctorado, pues sí, ya tendríamos que irnos a niveles un poquito más profundos, porque aquí sí tendríamos que correlacionar lo que son modelos teóricos con los modelos experimentales. Gracias, Nancy. Oye, y hablando de esta variedad de ciencias, sea ciencia o no, además de la química, pues ¿qué otra disciplina te gusta? Figúrate que a mí, yo incluso entré a estudiar química, bueno, porque cuando siempre tienes la motivación por algún profesor cuando estás en la pedra, ¿no? A mí me motivó muchísimo un profesor de física y un profesor de biología. Y estuve yo en las disyuntivas, y me iba física o me iba biología. En biología cuando empecé con las prácticas de animalito y que había que abrirlos y ver sangre, ay no, ahí sí dije, no, biología, eso no va conmigo. Bueno, la física, pues mis niveles de matemática, yo era una prepa de provincia, que generalmente los niveles de matemática no eran muy altos, se me dificultó muchísimo la física, y sobre todo cuando empecé a ver la parte de óptica, como que dije, no, como que tampoco. Y tuve yo una prima que era química, bueno, es química, todavía tenemos contacto, y empezó a trabajar en una industria de pinturas. Entonces ella me hablaba y llevaba catálogos de la industria de pintura, cuando hacían esas mezclas de colores y me empezaba a platicar de cómo podían hacer estas cuestiones en la empresa, eso era una empresa americana, a mí me fascinó todo este mundo de los colores, me encantó. Y yo dije, bueno, por ahí fue cuando yo dije, me voy a la química, porque ella me decía, si tú quieres saber el porqué de todo esto, yo me decía, ya tienes que estudiar química. Si quieres saber por qué este color, por qué el otro, porque cuando los mezclas tienes que estudiar química. Por eso me incliné yo por la química. Y después cuando yo salí de mi país y empecé a conocer otras cuestiones, bueno, sobre todo de la historia y de la arquitectura, me llamó muchísimo la atención lo que era la historia del arte. Yo creo que a lo mejor si estudiar otra carrera sería historia del arte, tanto por lo de los colores como por las partes arquitectónicas y la parte histórica. Guau, qué interesante. Y que polos están alejados en principio, aunque realmente no lo son, ¿no? Sí, sí, sí. Sino incluso esta materia que tenemos en la licenciatura de arte y ciencia siempre he tenido curiosidad. Y además he escuchado a los alumnos que yo creo que en cualquier momento voy a entrar con los alumnos a cursar la materia de arte y ciencia. Bueno, Nancy, muchísimas gracias por tu tiempo, por acompañarnos y por dedicarnos tu experiencia en este ratito. Y espero que nos estemos viendo pronto. No, a ti muchísimas gracias por la invitación. Siempre es bonito, como dice, interaccionar con los colegas que a veces no nos damos el tiempo para hacerlo y de conocernos un poquito más. Muchísimas gracias a ti y a todos los que nos están escuchando. Adiós.